Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo unboxing en el canal Hoy traemos Until Dawn, este juego que salió ayer, creo, si no me equivoco, sí creo que salió ayer Yo lo recibí un poquito antes, pero no he podido jugarlo por la mudanza Que ya sabéis que todo esto que está aquí, todo hay que llevarlo, por eso está tan desordenado todo Pero bueno, la cosa es que, bueno, no lo he comprado yo Se lo mandaron como pase de prensa a Trucoteca, a Jesús, ¿vale? Y él me lo ha mandado a mí, para que haga análisis, vídeos, etc. Entonces, bueno, voy a... quiero haceros un unboxing porque es un juego peculiar Esta edición es muy peculiar, la verdad que no he visto por ningún lado esta edición Si alguien lo ha visto, pues que me lo puede decir, pero es que no lo he visto yo por ningún lado Entonces, quiero enseñaroslo, y es este, ¿vale? Bueno, no sé si se veis por un momento Si tapamos un poco la luz aquí, a ver... Bueno, ahí pone Until Dawn con relieve, mira, mira, ahí se ve un poquito eso Until Dawn Bueno, es una cajita así, ¿vale? Se ve muy poquito, el relieve tenía que ser un poquito más grande Para que se viese un poco mejor, pero está muy bien Y abrimos, y hay una caja aquí, ¿vale? De Blackwood Pines Entonces, está bollada y oxidada Supongo que sea como la versión, no sé, o sea, como... Alguna caja que habrá ahí por el juego No lo sé No he tenido oportunidad todavía de jugarlo porque estoy con la mudanza Y tengo muchísimas ganas de catarlo en cuanto mueva todo el sitio Y, bueno, me voy a poner a jugar enseguida Y nada, si abrimos esto Tenemos la versión de prensa que a veces traen... Bueno, que está el jueguito en una cajita así A ver si puedo conseguir una caja del juego original Estaría muy guay Luego está... Uy Luego está este mapa Ahí todo... Todo guapo Aquí están como las decisiones Te pone, bueno, salir a jugar, sí No, pues, bueno, decisiones que tomas en el juego Ya sabéis, el efecto mariposa, no sé qué Todavía no sé muy bien cómo va, pero... Pero bueno Tenemos un recorte de periódico, ¿vale? Que parece que es como... Bueno, que como que está recortado, ¿no? O sea, aquí tenemos los... Supongo que sean los protagonistas Que según he leído mueren enseguida Y nada, es como un recorte Pero, o sea, parece que está recortado así A la ochapuza Pero yo creo que es... Es así la edición O sea, como que... Como si hubieran recortado ellos mismos No, no lo sé Luego trae unas litografías Muy bonitas Aquí, fijaros No se ven mucho con la luz Ya lo siento Esto, el siguiente unboxing y cosas que veis en el canal Se dan en Pamplona Con lo que... Bueno No habrá esta luz que hay aquí Vale Y luego, por último Es como un... Una carpetita ¿Vale? Y aquí, pues... Hay cosas escritas No sé, como... Guía local sin escapatoria Y hay como números escritos Aquí también, mira Fijaros Es como una pequeña... No sé Alojamiento tal No sé ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, vale! Esto será... Seguramente iremos a algún esto A un apartamento así En el juego No sé No lo sé Y esto será como la libreta de... Recursos para los medios ¡Ah, coño! ¡Ja! Pues ahí hay un usuario y contraseña Para entrar en recursos para los medios Pues igual, a ver Luego visito No había visto, eh O sea, estaba en pequeñito ahí Y pues acaso no enseño Porque no... No quiero cagarla Y bueno, este ha sido Este pequeño unboxing Espero que os haya gustado Porque esta edición No la he encontrado en ningún sitio He estado buscando Digo, a ver A ver dónde está esta edición Yo no he visto He visto la caja metálica He visto el juego normal Pero no he visto esta edición Entonces, bueno Si alguno lo ha descubierto por ahí Pues que lo avise Fijaros Tapando la luz Cómo cambia la cosa ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! Pero bueno ¡Ja! Me baja de tonterías Ya digo Estos días subiré Los dos unboxings Los dos finales De los juegos que tengo ahí De las guías Y nada Ya supongo que Para cuando todo eso Este montado Eh... Yo ya en Pamplona Ya estaré ya puesto bien O sea, tendré todo el ordenador Puesto allá Y todas esas cosas Entonces podremos Eh... Podremos hacer de nuevo directos Podremos hacer Jugar a juegos Subir vídeos normalmente Eh... Habrá series que volverán Por supuesto Pues... Como puede ser GTA Puede ser Minecraft Puede ser... No sé Cualquier juego O sea, me da igual Pero como... Este verano Me grabé dos guías Para tener vídeos Para este verano Y por eso solo han sido guías Este verano Pero bueno Espero que os haya gustado Si os ha gustado Gracias muchísimo Un like favorito Si podéis compartirlo también Y... Nada Un saludito Y adiós